hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más este es su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí estamos de regreso como dicen después de varios días sin subirles pues ningún vídeo verdad aquí en esta ocasión les voy a mostrar una compra que estuve realizando en la tienda de rey rey para que si alguna de ustedes pues tiene esta tienda o conoce personas que tengan esta tienda y les interesa estos productos bueno pues salen muy buen precio ya que tenemos una oferta por parte de la tienda que nos dice que si gastamos 20 dólares nos da 10 en bonus cash así es de que pues yo la hice doble para utilizar los cupones de 5 en 25 y de 5 en 15 y también estuve utilizando estos cupones estos de abajo cuando cuando hice mi compra resulta que yo pues ya los tenía recortados si los agarré equivocados y yo le di este al cajero y decía no es que no pasan y los los leyó pues bueno resulta que le había dado los equivocados los de la promoción pues de los productos que llevaba son estos por si ustedes todavía tienen estos cupones ya tienen pues varios días algunas semanitas creo dos dos o tres semanas no estoy muy segura que salieron incluso pues se vencen el día 29 y pues todavía si ustedes tienen estos cupones alcanzan a usarlos a mí solamente me haga me agarraron lo que fueron cuatro cupones fue el máximo ya para el otro producto ya no me lo agarró pero bueno de todos modos aún así me quedó la la compra súper súper bien también aparte pues ya ven que en esta semana no nos salió promoción de gasta 50 y nos dan 10 o nos dan 15 no tenemos ninguna promoción pero yo tenía un cupón donde decía que si gastaba 20 dólares me regresaban 6 ese cupón ya es viejísimo ya tiene bastante ese cupón pero pues a mí como dicen corrí con suerte se puede decir porque bueno pues me arriesgué a que me lo escanearán dije pues no pierdo nada y resulta que sí sí me funcionó así de que por eso esta compra los cinco productos me quedaron completamente gratis y todavía con perdón una ganancia ya que la aplicación de ibota también nos está dando un reembolso de dos dólares por cada producto el límite es de cinco así es de que pues nos conviene hacer la compra de cinco productos ahora les voy a mostrar espero que déjenme veo que no vaya se prendió el flash verdad que no vaya aquí a encandilar mucho el recibo que se vea bien si se ve bien miren ahí están el precio son de 8 con 59 todas están al mismo precio aquí están mis cupones de papel 150 150 150 y están son 4 y aquí está el de 5 en 25 y el de 5 en 15 recuerden que siempre cuando tenemos un bonus a cash en nuestra cuenta si nos aplican primero los bonus cash entonces ya no nos agarran estos cupones porque por ejemplo yo en esta cuenta aquí está lo que me tocaba pagar 27 con 45 bueno eso ya es con los cupones verdad fueron 450 vamos a hacer más o menos si son 36 son como 750 entonces yo tenía más o menos como 30 dólares pero si me hubieran aplicado primero mis puntos entonces ya lo que son estos cupones no se me hubieran aplicado los cuatro porque como ya con los los bonus que tenía yo en mi cuenta se había cubierto entonces ya el sistema nos empieza a rechazar los cupones o por ejemplo si me queda por pagar digamos un dólar solamente entonces el cupón me lo va a rebajar a solamente un dólar le quitan el valor de acuerdo a lo que es ya solamente nos toca pagar después de que se usaron nuestros bonos entonces hay que decirle al cajero que o sea ahí siempre nos pide cuando ponemos nuestro número de de teléfono verdad nos pide que si que pongamos si queremos usar nuestros bonos tenemos que poner que sí porque si no el sistema ya después no nos deja usarlos entonces tenemos que poner que sí pero decirle al cajero que primero queremos que nos aplique lo que son los cupones los que llevamos pues en el teléfono de 5 en 25 5 en 15 y también que nos aplique primero los cupones de papel y ya después que nos aplique lo que son los bonus cash que tenemos así es de que aquí pues me tocó pagar solamente 27 45 lo pagué completamente con bonus porque como les digo tenía suficientes tenía 30 entonces no me tocó pagar nada de mi bolsa pues yo no pago taxes así de que no me tocó pagar nada de mi bolsa y aquí está lo que me regresaron me regresaron 26 dólares 26 dólares así es de que como ven me dieron 10 como fueron 40 dólares más de 40 verdad entonces ahí me regresaron 20 dólares y aparte a los 6 dólares de el cupón que les digo que tenía de gastas 20 y me dan 6 que si se aplicó aquí está ahí comprobado que son 26 dólares así que aquí les muestro yo usé 27 con 45 me dieron 26 mi compro me viene quedando por 1 con 45 1 con 45 por 5 productos pero como la aplicación de ibota me regresó 2 dólares por cada una de las cremas son 10 dólares así que a los 10 dólares le quitamos a un dólar con 45 centavos nos viene quedando por 8 8 68 55 creo más o menos de ganancia entonces pues 8 dólares de ganancia y 5 productos completamente gratis así de que para que si ustedes tienen esta tienda quieren aprovechar esta oferta bueno pues es una buena oportunidad si ustedes como les digo no tienen los cupones de papel bueno utilizan los otros cupones a lo que son 5 25 5 en 15 más el reembolso de ibota pues de todos modos su compra les estará quedando por son 7 56 si son 7 50 entonces les viene quedando todavía más o menos como con un dólar de ganancia si utilizan también el cupón de gastas 20 y nos regresa 6 ok entonces pues ahí les dejo el vídeo si les gusta le pido que le den un like que lo compartan para que pues así más personas puedan si les interesa esta oferta puedan aprovecharla ok entonces les deseo que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo ok nos vemos hasta la próxima adiós